El primero de junio se celebra en México el Día de la Marina, este día fue determinado por el hecho de que en 1917 zarpó del puerto de Veracruz por primera vez un buque mercante mexicano, el Vapor, Tabasco, con el total de la tripulación compuesta exclusivamente por mexicanos de nacimiento y teniendo como capitana Rafael Izaguirre Castañares. La primera ocasión en que se celebró el Día de la Marina fue el 1 de junio de 1942 que sirvió además para homenajear a las tripulaciones de los buques tanques mexicanos Potrero del Llano y F.A.J. de Oro, que fueron torpedeados y hundidos por submarinos alemanes los días 13 y 20 de mayo de ese mismo año durante el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, acciones donde murieron muchos marinos mexicanos. Te puede interesar, Marina rescata a buzo extraviado en Isla Santiago, Veracruz Marinos realizan homenaje, el 1 de junio se conmemora el Día de la Marina en México, Twitter arroba asemar barra baja MX, Marinos realizan homenaje, el 1 de junio. Se conmemora el Día de la Marina en México, Twitter arroba asemar barra baja MX, desde el inicio de la vida independiente de México se realizaron decretos que beneficiaban de alguna manera a la navegación militar y mercante. Durante el siglo XIX se fortaleció la Marina Nacional como elemento central de defensa nacional y promotor del comercio exterior. Como reconocimiento a su histórica labor, el 11 de abril de 1942, el presidente de la República, Manuel Ávila Camacho, decretó que se festejara el 1 de junio de cada año como Día de la Marina Nacional. La Marina cumple su acción cotidiana en los mares y costas de México. Sus acciones previenen la integridad de nuestro territorio y aseguran la vigencia del Estado de Derecho. Como institución nacional de carácter permanente, su misión es emplear el poder naval de la Federación para la Seguridad Interior y la Defensa Exterior del país. Con información de la Semar BLRT puede interesar, Marina realiza simulacro de seguridad portuaria en Acapulco, Guerrero lee también, médicos de la Marina operan con éxito a niño herido durante Sismo XIX S.